Como parte de los festejos por su 80 aniversario, el diario de Jalapa invita a su gran baile popular que se realizará el próximo 8 de septiembre en el Salón Caracol, en esta capital, y que estará amenizado por cinco grupos musicales que tocarán diversos géneros como la cumbia, la salsa y hasta la banda. Tenemos la participación del grupo Barullo, del grupo Azul Turquesa, los Vela, el grupo Salsa Picante y los Cumbiosos. Ellos nos van a ayudar a celebrar con todos nuestros clientes, nuestros lectores, nuestras lectoras. Vayan a acompañar a su pareja porque van a cantar, van a bailar, hasta algunas canciones a lo mejor también para desgarrar corazones nos vamos a aventar. Vamos a estar llevando lo que es los temas 2023, que estamos estrenando álbum, por supuesto, en este año decidimos estrenar álbum y aproximadamente será lanzado en lo que es el mes de agosto y esperando que sea del agrado de la gente estos nuevos temas. Este evento es con causa y en beneficio del refugio Hada Azul, que actualmente alberga a 346 perros y 40 gatos rescatados del maltrato o abandono, que consumen alrededor de 300 kilos diarios de croquetas. Quienes donen 3 kilos de alimento, medicamentos o insumos de limpieza recibirán una pulsera de acceso a este evento. Nosotros estamos felices de que nos hayan vuelto a tomar en cuenta para padrinar a los perros del refugio Hada Azul y pues esperamos que todo sea un éxito, ¿no? Esta vez será un baile y varios grupos invitados, entonces esperemos que se junten muchas toneladas de croquetas. A partir de las 18 horas del 8 de septiembre, todos a bailar con Diario de Jalapa en su 80 aniversario. Héctor Juans, RTV, más noticias.